Rosario es el parque independiente Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal Es el gris del cemento que arrulla a un río somnoliento Que despierta al llegar un domingo de Newsy Central Rosario es de mercurio en la avenida Es un viento que peina palmeras en el boulevard Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta Cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial Rosario es mi infancia y mis amigos Mis viejos cantando a tu o alguna canción Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre Para ver si lograba impactar a mi primer amor Rosario es el colegio y las rabonas Una cita en aquel sol de macho función matinee Es el ciego Manuel delirado en un mundo de plástico Con la magia que sus vallenitas suelen poseer Rosario es el anochecer de un barrio